hola cómo están espero que estén súper bien ahorita en este vídeo vamos a actualizar el galaxy j4 a android 10 como vemos acá dice actualización de software lo vamos a ver acá y lo vamos a dar aquí en instalar ahora ya está instalando la actualización a android 10 y aquí dice que ya dice actualización del sistema android estamos esperar a que cargue y ya por cierto no olviden darle like y suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y miren como vemos acá y está instalando el sistema aquí al andro y dando vuelta y se instalando actualización del sistema a ver es que esto no enfoca instalando actualización del sistema bueno ya que lo tenemos instalando ahorita nos vemos en un momento para que veamos cómo viene el nuevo android 10 bueno como ya vi que está tardando mucho en instalarse ahorita este en un ratito vuelvo a venir a ver si ya terminó de la actualización o la ya viene otra vez como villas y ahorita acaba de terminar de instalarse la actualización como ven apareció el ícono de android verde bueno ahorita vamos a esperar a que a que encienda luego lo tengo que aprender yo no sé yo creo que voy a tener que aprenderlo no sé si no voy a esperar un poco a ver si ya ahorita aprende y aprendió ahorita este vamos a ver que trae de nuevo este android 10 yo pensé que no iba a venir al galaxy j 4 pensé que no iba a llegar esta actualización pero como vemos si llegó ahorita veremos qué tal está bueno miren cómo vemos acá dice actualizando teléfono ahorita está optimizando las aplicaciones lo que termina de hacer eso voy a esperar otro rato a ver si ya en lo que termina de hacer esto ahorita venimos vale bueno ya que lo terminamos de actualizar bueno ahí se apagó aquí está vamos a ver qué es lo que trae de nuevo no tiene este aquí no marca el internet se apagó bueno como se actualizó está un poco lento ya marcó el internet acá y no tiene señal ni nada vamos a ver qué trae lo desbloqueamos ahí se apaga porque se apaga bueno miren acá de lo nuevo que acabo de ver es que en la cámara ahí no abre la cámara en la cámara este es este ícono de acá que es para voltarlo para atrás acaba de cambiar y trae más cosas acá y aquí le doy más y me sale la continuo de ahora extrae modo deportes pero panorámicas y el fía amplia hdr y nocturno bueno y nos venimos aquí a esta de acá arriba miren como vemos acá ya trae aquí el modo concentración y como ven los cinco nos ya cambiaron un poco y acá trae esto para no había dado cuenta de esto bueno y si me quedo presionando acá qué pasará igual sirve para apagarlo y reiniciarlo acá en esto en orden de los botones me imagino que trae otra cosa no no trae nada y aquí en diseño del panel rápido aquí podemos estar el brillo si lo activo cuando me bajo acá es que no se ve bien acá con abajo acá en esta parte de acá se muestra el brillo y sí 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 lo es a no es el brillo brillo exterior qué pasó bueno sí sí es que como está como la acabo la acabo de actualizar está un poco lento what bueno y como les decía aquí en el brillo diseño del panel rápido lo desactivo voy a realizado y me hago así y aquí ya no aparece la esa del brillo y como dice acá este finalizando actualización bueno vamos a ver lo que trae de nuevo acá bueno que como dice ya trae android 10 versión de guano y guay 2 así le damos acá y como ven ya tiene android 10 mire le doy acá en girar esta cosita ahí no quedó bien tiene que quedar con una cuba acá de andro y cubo enriquezadilla no queda a ver así ya porque ya miren no tallar las rayitas ya se empiezan a mover el este también se puede mover el android le damos acá muchas veces y miren como ven acá me mandó este jueguito no sé para qué es es para descubrir nuevas figuras ahorita este pues a ver se pueden mover los cuadritos y no sé bueno ya nos salimos y pues eso sería todo por el vídeo de hoy no olvides este darle like suscribirte y activar las campanitas de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y eso sería todo hasta luego aquí pues ahí ... Gracias.